Hola a todos, muy buenos días, aquí habla Ade, aprendiendo a dotear, y hoy vamos a estar revisando el changelog, se liberó una versión nueva de Dota, para todos aquellos que no saben, el Dota va cambiando a medida que van pasando las versiones, la persona que está desarrollando el Dota, que se llama IceFrog, desde hace muchos años va liberando versiones, cambiando a los héroes, un poquito, dependiendo de cómo cree él que es mejor para mejorar el balance del juego, o para cambiar algunos aspectos del mismo, así que yo voy a estar mirando el changelog, para todos los que no saben, el changelog está en www.playdota.com, y ahí van a la parte de changelog, y ahí les salta todos los changelog, me parece que, a ver desde qué versión, por acá abajo, desde la 6.48, que eso fue hace más de 5 años, así que ahí tienen para ver todos los cambios que se fueron haciendo, yo voy a estar revisando el changelog, para que tengan una idea de las cosas que son importantes, las cosas que no son importantes, las cosas que van a afectar a la forma de juego, y las cosas que le van a tener que armar a los héroes, y las cosas que prácticamente son irrelevantes, así que bueno, hace poquito también se liberó la 6.76B, que corrigieron un bug, generalmente cambia un dígito cuando cambian muchas cosas y le ponen una letra cuando corrige algunos bugs y demás, así que bueno, los héroes están, los changelog se vive así, primero están los héroes ordenados alfabéticamente, y después están los ítems, y después algunos cambios agregan o sacan modos de juego y demás, así que el primer héroe es el Alchemist, les subieron al Alchemist, no, ahora el stun del Alchemist va a explotar cuando lo matan, si está cargándose el stun, eso es un cambio que no afecta mucho, la verdad que es bueno, pero no, como Alchemist es un carry no quiere estar muriendo mucho, así que no afecta, sirve para molestar un poquito a la gente que mata al Alchemist, o sea que está tratando de matar al Alchemist, ya que ahora van a tener que estar pensando que, tal vez después de matarlo les caiga un stun de 2-3 segundos, que además tiene un área muy pequeña, importante si están tratando de matar a un Alchemist entre dos héroes melee, le subieron el cap al Goblin Grid, un cambio muy poquito importante, sobre todo porque le subieron de 26 a 30, pero sin embargo va a aumentar un poquito más la velocidad de formido del Alchemist, estos cambios la verdad que no modifican la forma de juego del Alchemist, son cambios que lo hacen un poquito mejor, el Ancient Apparition le subieron la cantidad de ataques que afecta al Chinning Touch, este es un cambio muy interesante porque el parche pasado hicieron que afecte también cuando estás pegando los scripts, así que el Ancient Apparition con este cambio se vuelve un héroe un poquito mejor para las 3 lanes, sobre todo porque ayuda al carry a la hitear, y ayuda a los héroes aliados a denegar y también a poner jarras. Lo más importante es que en nivel 1 cambia de 2 a 3 hits, así que esto hace muchísimo más viable empezar con un punto en Chinning Touch. Al Arc Warden le cambiaron el Magnetic Field, no afecta a otras unidades que no sean héroes o estructuras. Yo la verdad este changelog no lo leí antes de hacer este video, lo leí me parece que hace 3 días, pero muy por arriba, así que ahora lo estoy revisando de vuelta. Este es un cambio que no creo que afecte mucho la modalidad de juego del Arc Warden. Al Bane Elemental le cambiaron el cooldown de 12 a 10 segundos al Enfebel. El Enfebel es un skill que reduce el daño, la verdad que no es un spell crítico de la tropa, que lo hayan bajado de 12 a 10 segundos no cambia absolutamente nada. Hace que sea un poquito más fácil de tirarlo, poder mantenerlo con dos héroes al mismo tiempo tal vez, pero no cambia nada. Es una disminución de cooldown muy chiquita en un skill que la verdad generalmente no tiene mucho impacto en el juego. Y a ver, al Bane ahora se puede despertar de su propia pesadilla con una subhabilidad. Bueno, esto no importa. O sea que ahora si el Bane Elemental se tira a sí mismo pesadilla, Nightmare, entonces se va por despertar a sí mismo. La verdad que esto es muy interesante porque muchas veces con el Bane Elemental cuando los van siguiendo en un gank, uno se duerme y después no se puede despertar. Así que los héroes enemigos generalmente los rodean y los matan después. Esto de poder despertarse es bastante interesante, sobre todo porque se puede usar para evitar el último golpe cuando lo están siguiendo bankeando. Esto no cambia absolutamente nada de cómo se juega el Bane Elemental, prácticamente ni tiene impacto, no se va a notar. Al Batrider le bajaron la fuerza de 2,7 a 2,4, un poquito para revertir el buff de la versión pasada. La versión pasada le habían subido muchísimo la fuerza que ganaba por nivel y la verdad me parece un cambio razonable que se la bajen. No se la están bajando mucho, solo 0,3 puntos, o sea que el nivel 10 va a tener 3 menos de fuerza. Pero la verdad que el Batrider tenía demasiada vida, sobre todo muy al principio. Ahora el Centauro. El Centauro me acuerdo que le habían cambiado algo muy importante. Le subieron la fuerza que gana por nivel en más de un punto, 1,2 puntos. Así que el Centauro ahora en nivel 10 va a tener 12 más de fuerza, en nivel 20 va a tener 24 más de fuerza. Y en nivel 25 va a tener 30 más de fuerza, ¿no? Sí, creo que sí. Así que va a ser un héroe con muchísima más fuerza de lo que era antes. Va a tener muchísima más vida y como es un héroe de fuerza esto va a mejorar su Return y... ¿Cómo se llama? Y sus capacidades de sobrevivir y hacer daño. Este es un cambio muy importante, es un cambio de muchísima fuerza. Está ganando 1,2 más de fuerza por nivel. Y cambiaron el Great Fortitude por un nuevo skill. O sea, el Ultimate del Centauro, que era el que le daba fuerza a lo que sacaron. Así que esto es un poquito para compensar que le sacaron el skill. Así que el Centauro va a tener más o menos la misma vida que antes con Ultimate, pero ahora tiene una habilidad más. Estampida. Le da a... Te da a vos y a todos tus aliados en el mapa, máxima velocidad de movimiento y 0 de colisión de unidades. O sea que van a poder traspasar a todos los creeps y los héroes. No se van a poder chocar. Por un periodo de duración muy corto. Cualquier enemigo que vos o sus aliados choquen va a recibir daño y va a ser estuneado. Los enemigos solo pueden ser afectados por la estampida una sola vez. La duración es muy baja. 3 a 5 segundos. El daño es bastante alto. Siendo 200 más 2 por tu fuerza. El Centauro sonero que tiene mucha fuerza. Así que la estampida va a estar haciendo nivel máximo. Calculemosle 100 de fuerza. Va a estar haciendo 400 de daño. Es bastante. Es como un Dagon. Estunea 1,25 segundos. Es poquito. Y el área de colisión de la estampida es 120. Así que tiene que pasar prácticamente por encima. El cooldown es 65. Eso significa que es muy fácil de usarlo todo el tiempo. Y el costo de manada es prácticamente inexistente. Bueno, no afecta unidades simones a la magia. Este skill la verdad es que me gusta muchísimo. Sobre todo porque aumenta la velocidad de movimiento de los aliados al máximo. Esto va a ser un muy buen skill para combiar con un carry. Por ejemplo. Hacen que sea muchísimo más fácil para el carry poder pegar. Ya que miren. Imagínense en nivel 16. El carry tiene máxima velocidad de movimiento durante 5 segundos. Cuando le vaya a pegar. Imagínense que es un carry melee. Cuando le vaya a pegar al enemigo. El enemigo además va a estar estuneado por 1,25 segundos. Y encima de eso le va a estar haciendo daño. Así que la verdad es una habilidad muy interesante. Sobre todo al principio. Porque tiene 3 de duración. Va a estar sacando más o menos 200 de daño. Va a estar estuneando. Va a ser una habilidad increíble para hacer ganks y counterganks. Imagínense que con esto. Hacer que un aliado escape de un gank. O pueda matar a otro héroe enemigo. Va a ser bastante fácil. Así que sobre todo. El centauro. Va a haber que ajustarle un poquito el item build. Y la forma de juego. Al Chen. Le incrementaron el cooldown del Hand of God. Que es el ultimate. En... No mucho. 20 segundos. Pero la verdad es que hace la diferencia. Porque... El Chen es un héroe que... ¿Cómo se llama? Cuyo... Cuyo ultimate es muy importante. Sobre todo. Está muy bueno tenerlo para poder salvar aliados de ganks. Y para tenerlo en push. Y demás. Así que esto es un nerf leve. Pero... Pero se va a sentir definitivamente. No cambia la forma de juego del Chen. Y para compensar. Le... Le pusieron un buff. Le aumentaron... El daño de penitencia. Eh... El... El daño que incrementa la penitencia. Un poquito. En nivel máximo un 3%. En el nivel más bajo un 1%. Pero sin embargo. Sigue siendo... Eh... Un incremento de daño. Así que por un lado lo nerfearon. Por otro lado lo compensaron. No va a cambiar demasiado la forma de juego. Porque además son cambios... Menores. El clockwork. Eh... Ahora el hookshot. Va... A... A... A pulear al... Al... A los aliados. Eh... En vez de... Los aliados bloquear el hookshot. Eso es un cambio muy importante. Porque antes con el clock. Si a vos te agarraban fuera de posición. Y vos te querías ir. Tenías que tirar el hookshot. O a un neutral. O a un creep enemigo. Así que si lo tirabas aliados. No... No funcionaba. No te podías escapar. Así que con esto va a ser muchísimo más fácil escapar con el clockwork. Eh... Al menos sobre todo si... Si te queda el hookshot como último... Mecanismo de escape. Así que esto es... Es un cambio que va a hacer que... Que sea más difícil gankear al clockwork. Y como... El clock es un héroe que... Que... Que tiene que... Estar gankeando. La verdad que esto es un... Un cambio que... Que... Que lo favorece bastante. Para que no pierda... Niveles o... O farm. Porque lo... Lo fueron a gankear. Y ahora. Le bajaron el... El cooldown del hookshot. Eh... Con aganim. De 15 a 12 segundos. Un buff menor. Ya con 15 segundos. Era muy bajo. Además hay que comprar a ganim. Que el clock... Generalmente no es un héroe que tiene mucho farm. De 15 a 12 segundos. No... No hay mucha diferencia. A la Crystal Maiden. Eh... El aura de la Brillantez. Eh... Tiene el doble de efecto. Sobre la Crystal Maiden. Esto es un cambio bastante bueno. Porque los... Los hechizos de la Crystal Maiden. Generalmente cuesta mucho maná. Y uno generalmente quiere... Subir la Nova y el Frostbite. Antes de... De... Empezar a esquiliar el aura de Brillantez. Al menos de subirlo mucho nivel. Generalmente un puntito en Early. Y le quieren poner. Así que la verdad que ahora que la Crystal Maiden. Va a tener un... Una regeneración muchísimo más importante. Sobre todo en Early Game. Va a poder gankear un poquito más fácil. En vez de tener que estar gastándose tanta plata en Clarity. Va a poder darse el lujo de... De... Como se llama. Agarrar un poco de plata. Sobre todo como es Support. Ahora va a tener un poquito más de oro con... Con que trabajar. El Darkseer. Eh... El Vacuum. Le incrementaron el cooldown de 19 a 22 segundos. Un cambio menor. El Darkseer. La verdad que se mereció un... Un Nerf. Y... Aumentarle el cooldown del Vacuum. Que es su... Uno de sus hechizos principales. Eh... De 19 a 22 segundos. Hace que sea cada vez más improbable. Que pueda usar el Vacuum dos veces en una... En una Teamfight o en un Gank. La verdad que este Nerf no le va a pegar demasiado fuerte. Pero... Pero va a molestar un poquito. A ver... Eh... No... No... No modifica absolutamente nada la forma de ese juego. El Doom. Que es el que vimos en la tutorial pasada. Le incrementaron la duración del Doom de 15... De 13 a 15 segundos. Y con... Aganim de 14 a 16 segundos. Esto es un cambio... Muy, muy lindo. Le incrementaron el daño del Ultimate. Porque le incrementaron la duración. Ahora... Es muchísimo más fácil remover a un héroe de la Teamfight. Eh... Sobre todo porque ahora hace... Más daño. Y silencia durante mucho más tiempo. Así que... Si bien no modifica... La forma de juego del Doom. Lo hace muchísimo más poderoso. Más temprano. Y muchísimo más tenible. En... En... Así que la verdad esto... La verdad se lo merecía muchísimo el Doom. La Draw Ranger. Eh... Cambiaron la forma en la que trabaja el Aura. El True Shot Aura. De la Draw. Ahora es global. Y... Le da... Te da a vos. Y a todos los aliados de rango. Una porción de tu agilidad. Como bonus de daño. El... El... El porcentaje es 14, 18, 22 y 26. Eh... De... Ah... Y puede ser... Eh... Prendida o apagada. Para... Afectar a los creeps de rango. Aliados tuyos. O no. La verdad que es muy... Un... Un cambio bastante bueno. Porque el True Shot. Antes. Lo único que hacía era... Le daba... Bonus a los... Eh... Héroes de rango. Aliados cercanos. Si. Les daba un 26% de... De daño. Ahora les da un porcentaje de tu agilidad. Como la Draw Ranger. Es un héroe que tiene muchísima agilidad. Más de 100. ¿No? Esto representa un buff. Y además le hicieron global. O sea es como que agarraron el Laura anterior. Le hicieron global. Y le aumentaron el daño. Así que esto es un... Un bonus de daño. No solo importantísimo para... Para... Para la Draw. Sino para... Para los salidos de rango. Además la convierte en una... ¿Cómo se llama? En... ¿Cómo se llama? En un héroe muy... Muy lindo para tener cuando estás pujeando. Por ejemplo con un Furion y demás. Porque... Como aumenta el... El... El daño de los creeps de rango. Va a hacer que... Que tus líneas sean... Puedan pujear muchísimo más fácil. A nivel global. ¿No? Y ahora... Cambiaron como... Eh... Funciona el Marksmanship. Que es el... El... El Ultimate. Que antes daba solo agilidad. Creo que era 15, 30 y 45 de agilidad. Y ahora... Eh... De forma pasiva. Provee un bonus de agilidad. Que esto es igual que el... El Ultimate anterior. Y si no hay... Eh... Ningún enemigo cerca. Eh... Se incrementa tu concentración. Y... Y el bonus de agilidad... Es doblado. Te da 20, 30, 40. Que es un poquito más de... Menos de agilidad que antes. Y si no hay enemigos en 375 de área. Que es... Mmm... La mitad de... Rango más o menos. De ataque de... De una draw. Será... No... Es... 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 Es un área muy chiquita. Así que no... Mientras no estén pegados a otro enemigo. Les da el doble. Así que... Este Ultimate. Da prácticamente la misma agilidad que... Que... Antes. Pero ahora si no tienen enemigos cerca. Se los duplica. O sea que van a poder tener 80 de agilidad. De bonos de agilidad. En... 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 No tienen ningún enemigo cerca. Eso. Sumado a que... Ahora... El... Cambiaron la forma en la que trabaja el True Shot. La verdad que... Que... Esto me parece que va a cambiar un poquito la forma en la que se juega el Draw. La draw. Sobre todo porque en nivel 6 tienes 40 de bonos de agilidad. Si no tenés a nadie cerca. Nivel 6... La draw va a ser un héroe que va a estar con más o menos 80 de agilidad. Le va a dar a todos los aliados un bonus altísimo Ya me veo maxiando True Shot Y tal vez Stats o Silence Esto definitivamente va a cambiar la forma en la que se juega la draw Al menos en early y en mid the game La verdad que estos son dos buffs muy claros Van a mejorar muchísimo la draw Ando con muchísimas ganas de probar a ver como cambió Y como le va a afectar Al giro Al misil buscador La distancia requerida para que alcance el máximo daño La redujeron de 2000 a 1500 No, es un cambio menor La verdad que para lo único que va a afectar Es que la mayoría de la gente lo que hacía Era cuando vos les tirabas el misil buscador con el girocopter Se iban hasta la segunda torre Y ahí tanqueaban el misil Esto lo que hace es que ahora Puedan huir menos antes de recibir el daño máximo Porque a medida que corren más lejos el misil les va a hacer más Así que ahora va a ser muchísimo más fácil obtener daños altos con el misil buscador No cambia la forma de juego, simplemente incrementa el daño del misil buscador Cambiaron un poquito la duración del misil buscador Ahora en vez de durar 2,5 segundos va a pasar a durar entre 2,2 y 2,8 dependiendo del nivel La verdad que esto me parece que es bastante positivo para el girocopter Sobre todo porque le incrementaron la duración en el nivel máximo En el primer nivel está un poquito más baja O sea que es muchísimo más difícil sacar un first blood Pero generalmente con ustedes con el girocopter lo van a tener en el nivel 4 En 2,8 duración Así que esto para mí es un buff Por más de que en nivel bajito le hayan bajado la duración Y después al rocket barrage le incrementaron el daño por misil De... bueno acá tienen los números ¿no? De 11, 14, 17, 20 a 11, 15, 19, 23 Esto también lo considero un buff Sobre todo porque en nivel más bajo el daño no cambia En nivel más alto aumenta en 3 Acuérdense que pega 30 veces Así que esto significa que le aumentaron el daño en 90 Es un buff importante Así que lo buffearon porque ahora el misil va a pegar por más Requiere menos distancia para poder pegar por el máximo Le incrementaron el stun Y le aumentaron el daño al rocket barrage Si pegan los 30 misiles en 90 Así que lo buffearon bastante Se sigue jugando de la misma forma Porque los skills no cambiaron radicalmente ni nada por el estilo Al Shakiro El Ice Path Ahora tiene un delay de creación Pasaron de 0,4 segundos a 0,5 Una diferencia porque ustedes antes tiraban el Ice Path Y tardaba 0,4 segundos en crearse Y stuniar a los enemigos Ahora va a tardar 0,5 Un cambio muy, muy, muy chico Y le aumentaron el costo de maná de 75 a 90 Ahora esto sí molesta un poquito al Shakiro Porque antes cuando costaba 75 de maná lo podías spamear Lo podías tirar todo el tiempo Todo el tiempo Para poder, como llaman, molestar Poner jarras de los enemigos O tal vez gankear Así que entre este cambio y este cambio Nos refiaron bastante al Ice Path Que a mucha gente le gustaba tenerlo maxeado para nivel 7 Así que esto lo hace un poquito menos viable De todas formas se sigue jugando muy, muy parecido Prácticamente igual Nada que ver con los cambios, por ejemplo, del Centauro De la Traxes que les pegaron, como llaman, y los cambiaron muchísimo A la Crovelus le aumentaron la cantidad de espíritus que produce el Exorcismo De 4,10,18 a 4,12,21 No cambió mucho en Early, no cambia mucho Y en Mid Game ya era una Pusher Así que lo único que hace de esto es que sea mejor Pusheando Y en las Team Fight En Mid Game y en Late Game que lo que era antes Pero dentro de todo se sigue jugando de la misma forma Se tanquea y se trata de Pushear Al Kunca le aumentaron el área del Tidebringer Nivel 4 de 500 a 600 unidades Le aumentaron un 20% el diámetro El diámetro del círculo Que captura la superficie del Tidebringer Así que más o menos le aumentaron la superficie Me parece que en un 40% Si no me falla la matemática En un 40% Así que ahora va a ser muchísimo más fácil pegarle a más héroes en una Team Fight O Jarrasear cuando uno está en la línea Así que va a ser que sea un poquito más fácil Lanear después de nivel 7 Farmear, por supuesto Y como se llama Va a ser que sea muchísimo más fácil posicionarse para poder tirar Para poder pegar un golpe Y que afecte a todos los enemigos Durante una Team Fight A la línea Le cambiaron el cooldown De la Laguna Blade De 90 a 70 a 50 A 70 a 60 a 50 O sea le hicieron una mucho mejor ganker Porque ahora la Laguna Blade tiene 70 segundos de cooldown Sobre todo porque ya se lo habían bajado antes el cooldown Así que ahora puede usar la Laguna Blade cada 70 segundos Yo me imagino que esto va a afectar bastante a la línea Se va a volver un ganker Muy muy interesante a partir de nivel 7, nivel 8, capaz nivel 6 Porque ahora pueden estar tirando Laguna Blade como locos Así que este cambio se va a afectar muchísimo a la línea Porque ahora tiene para tirar Laguna Blade a diestra y siniestra Antes Laguna Blade tenía demasiado cooldown Así que no valía la pena jugar a la línea como un... Sí valía la pena por los otros hechizos Pero Laguna Blade no era un hechizo que uno podía tener en cada gank Porque ahora tiene 70 segundos pero antes tenía 2 minutos de cooldown Así que esto sí va a afectar a la línea Es un cambio bastante importante Al Lion El mana drain ahora se va a romper Si el enemigo se va de... ¿Cómo se llama? Se va a más de 1100 unidades en vez de 850 Así que ahora va a ser muchísimo más fácil Robarle el mana a esos héroes que cuando uno le tira por ejemplo impale y mana drain El héroe enemigo antes iba corriendo Ahora va a tener que correr 1100 unidades en vez de 850 Unidades de distancia de ustedes Así que esto la verdad que aumenta muchísimo más el... ¿Cómo se llama? La potencia de un Leon que maxea mana drain Contra líneas en las cuales tiene ventaja porque el héroe enemigo no tiene ningún disable A ver, al Finger of Death, que es el ultimate, le cambiaron el cooldown de 170, 105, 40 a 160, 140 Bueno, le bajaron el cooldown en 10, 5 y nada O sea, en el primer nivel le bajaron 10 segundos, en el segundo 5 La verdad que era... para mí era necesario 170 segundos de cooldown tenía el ultimate en nivel 1 Es muy parecido al de la lina, tiene más daño Pero 170 segundos de cooldown me parece demasiado Compárenlo, tiene 100 segundos más de cooldown que el ultimate en la lina Ahí al Finger of Death le incrementaron el rango de casteo de 700 a 900 La verdad este me parece un muy lindo cambio Porque el Finger of Death se supone que es un... Un hechizo que tiene que ser... Muy fácil de tirar a distancia Tiene que ser daño instantáneo a distancia Así que que le aumenten la distancia resulta muchísimo más cómodo y fácil de usar Sin embargo se sigue jugando más o menos de la misma forma La única diferencia del Leon es que ahora El Leon que maxima mana drain va a tener las cosas un poquito más fáciles Y tirar Finger of Death es un poco más fácil Pero en líneas generales es el mismo héroe En líneas generales no, es prácticamente el mismo héroe A la luna Le aumentaron el daño del Lunar Blessing De 14, 20, 26, 32 A 14, 22, 30, 38 No le aumentaron prácticamente nada Le aumentaron en nada en el primer nivel Y le aumentaron en 6 en el nivel más alto Así que es prácticamente igual No cambió en absolutamente nada Ahora va a dar un poquito más de bonos de daño Pero nada más Al Magnatow Shockwave Distance Le aumentaron la distancia del Shockwave de 700 a 1000 O sea que ahora va a ser muchísimo más fácil pegarle a los enemigos con la Shockwave Cuando estén laneando Y para la hittear y demás Le bajaron el cooldown en un segundo Bastante interesante Así que va a ser muchísimo más fácil castear en una Teamfight o demás A mí sobre todo me sorprende esto Que va a poder recorrer 1000 unidades de distancia Así que va a ser muy fácil jarrasear a los héroes enemigos Esto es un cambio visual Le aumentaron el área del Skewer De 95 a 125 El Skewer era El skill que Como se llama Uno de los skills Que usaba el Magnatow Sobre todo para gankear Porque eslogueaba a todos los Los héroes en el camino Y además los empuja Así que le hayan aumentado el área Aunque sea un poquitito de 95 a 125 Se aprecia Le aumentaron el rango de 800 a 1200 Esto es un cambio importante Porque antes el Skewer tenía un rango de casteo Caminado a muy poquita distancia Ahora lo cambiaron para que sea Prácticamente igual al de la Daga Así que Ahora es capaz, es posible Saltearse la Daga Saltearse la Daga Y usar Skewer para iniciar O para gankear En 400 unidades es un montón Un montón Y ahora Y ahora el Skewer puede arrastrar A cualquier tipo de unidades Pero solo va a considerar a los héroes Para la cantidad máxima de unidades Que pueda arrastrar Así que estos son un cambio Muy lindos Hacen que el Magnatow Sea mejor laneando Que sea mejor gankeando Así que dentro de todo Son buffs muy importantes Yo esperaría que el Magnatow Ahora se vuelva muchísimo mejor Sobre todo en early game Y gankeando Así que estos cambios Afectan un poquito La forma de juego Después del Mepo Le bajaron el cooldown Del Puff En 2 segundos Un cambio muy lindo Ahora el Puff tiene 6 segundos Esto modifica un poquito el Mepo Porque Ahora es muchísimo más fácil Teniendo boots of trouble Y demás Rondar por todo el mapa Es muchísimo más fácil Movilizarse Y Divided with Stand Que es el Ultimate Y la Ganim Ahora hace que los clones Si, este cambio me gusta Compartan el 100% de las stats Es un cambio muy importante Porque el problema que tenía el Mepo Y siempre tuvo el Mepo Es que no escalaba bien en late game Porque los clones eran muy frágiles Pero ahora que compartan el 100% de las stats Yo creo que predigo que el Mepo va a ser una locura Yo creo que Yo creo que Hasta podría ser viable Piquearlo en En algún game En Como llamamos De alto nivel No, no Yo me muero por jugar al Mepo Yo quería jugar a la Traxex Pero ahora que Me acuerdo del Mepo Este cambio Este cambio Es muy importante Creo que es el cambio más importante De todo el Chain Club Este de acá Es un super buff Creo que nunca No, no Es el Se lleva el premio Del mayor buff De todo el Chain Club Así que vamos a ver Como impacta esto En el Mepo A la Mirana Le bajaron el cooldown De la flecha De 20 a 17 segundos Bastante lindo No cambia demasiado Y le bajaron el costo de maná Del Moonlight Shadow Que es el Ultimate De 175 a 75 de maná Este es un cambio muy lindo Sobre todo porque Como Mirana Generalmente Uno no tiene mucho maná Así que El Ultimate Y además El Ultimate No es muy poderoso En nivel 1 O en nivel 2 Así que Que le hayan bajado El cooldown Hace posible Que ahora las Miranas Puedan tener El Ultimate En nivel 1 Y que lo puedan usar De forma ofensiva Para gankear O para ayudar A algún aliado Alrededor del mapa La verdad Este cambio Me lo venía esperando Hace muchísimo Porque con la Mirana La verdad Que uno no podía Hacer nada Con el Ultimate El poder de 175 de maná Es prácticamente Dos tercios De todo el maná Que tenías Y la verdad Que gastaron Un skill Cuando tenías Skills tan importantes Como la flecha Como el Starfall O el Leap Gastar un punto En Moonlight Shadow Para no usarlo nunca No valía la pena Así que le hayan cambiado Esto La verdad Que es muy lindo Seguramente Vayamos a ver Algún cambio En la forma De juego De la Mirana Asignando Mucho más temprano El Moonlight Shadow Al Morphling Le mejoraron La animación De castigo En 0,05 segundos Absolutamente Ninguna diferencia A la Naga El Rip Tide Le cambiaron El cooldown De 10 segundos A 19, 16, 13 Y 10 segundos Un cambio Un nerf Bastante importante Sobre todo En los primeros niveles Y como también A la Naga Le habían nerfeado En la versión pasada 14 de daño base Creo Esto hace que sea Muchísimo Muchísimo Más difícil Lanear Con la Naga Pues la Naga La verdad Que antes Era una maravilla Laneando Y ahora Está cada vez Mucho Mucho Más complicado Ahora se le está Complicando Lanear Al Necrolite Le aumentaron El daño Del Hearth Stomper Aura De 0,6 0,8 1 1,2 A 0,6 0,9 1,2 1,5 O sea Le aumentaron En 0,3 En el nivel Máximo Prácticamente No hay diferencia Al Hearth Stomper Aura Es un hechizo Muy de fondo Generalmente No tiene mucho impacto En el juego Pero bueno Mejora un poquito Más El Necrolite Sobre todo En el late game A la Nerubian Assassin Le aumentaron El daño De Vendetta En 25 Bueno 25 más de daño De Vendetta No hace mucha diferencia Tal vez Sigue en el primer nivel Pero siguen siendo 25 de daño No es prácticamente Nada Y ya en nivel 16 25 de daño No importa Absolutamente Nada Al Nerubian Weaver Le aumentaron El daño base En 4 Un cambio Bastante lindo El Nerubian Necesitaba Como es un carry Que le den 4 De daño base La verdad Que le hace muchísimo Más fácil La hitear Sobre todo Porque no tenía Muy buen daño base Así que Este cambio La verdad Que lo hace Muchísimo Más fácil Lanear De lo que Era Al Oxygen Destroy Le aumentaron La velocidad De movimiento A 310 Un lindo cambio No modifica Demasiado Pero Hace muchísimo Más Más fácil Esquivar Ganks Y poder Pegarles A los héroes Enemigos Sobre todo En mid game El Ogre Maggi El Multicast Ahora aumenta El rango De casteo Del Ignisade En 150 Por nivel Bueno O sea que Ahora cada nivel De Multicast Les va a aumentar El rango De casteo Del Ignisade En 150 Es un cambio Muy muy lindo Porque Si ustedes vieron Mi tutorial De Ogre Maggi Sabrán que Cuando yo quiero Tirar el Slow Que es el Ignisade Sobre todo En late game Me tengo que acercar Mucho a ellos Así que Ahora que me lo hayan Aumentado en 150 Para nivel 6 Y 450 De rango De casteo Para nivel 16 Es un cambio Muy lindo Que se agradece A ver El Omni Knight La Purificación Le bajaron el cooldown De 12 a 10 segundos Me quito el sombrero La verdad que La Purificación Es el skill Que yo diría Principal del Omni Knight Y que se lo hayan bajado En 2 segundos Es Es muy 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 lindo Porque el Omni Knight Quiere estar curando Cada 12 segundos Quiere estar tirando La Purificación Para poder curar A los aliados Y ahora que se lo bajaron A 10 Lo va a estar tirando Cada 10 segundos Así que esto ayuda muchísimo Y le aumentaron La velocidad de movimiento En 5 No es mucho Al Phantom Lancer Le bajaron La colisión De 24 a 8 Así que ahora Es muchísimo más fácil Rodear a alguien Con ilusiones Antes seguramente Se habrán visto Si jugaron Phantom Lancer Que las ilusiones Se chocan entre sí Y demás Al haberle bajado La colisión De 24 a 8 Es muchísimo más fácil Que las ilusiones No se choquen entre sí Al Phoenix Le aumentaron La duración De los espíritus De 12,5 a 16 No, nada que decir ahí Los espíritus Ahora pueden ser Casteados Usando Sunray La verdad que excelente Un buen cambio Supernova Antes no funcionaba Con Radiance Pero sí otras auras O sea Por ejemplo Si uno tenía Vladimir Y tiraba Supernova Las auras Funcionaban O sea Los aliados No perdían El aura de Vladimir Pero con Radiance Eso no pasaba Así que lo arreglaron La verdad que Es un cambio Que no afecta Nada Porque un Phoenix No quiere ir por un Radiance Pero bueno Es lindo saber Que lo arreglaron Le aumentaron La cantidad de hits Que se requiere Para matar al Phoenix La Supernova Del Phoenix De 9 a 10 No afecta demasiado Pero hace que sea Mucho más difícil Matar a la Supernova Del Phoenix Sobre todo porque Tiene esa habilidad Para desarmar A los enemigos Así que Le hayan aumentado Aún más La cantidad de hits Necesarios Para matarlo Va a hacer que sea Casi imposible Matar a un huevito Ese Cambiaron El Sunray Sunray Ya no es más Channeling No es más Channeling Y podés controlar La dirección Así como También caminar Una especie De caminar Con el Sunray Sunray Ahora cura Los aliados En el área Por la mitad Del monto Que dice En la página No es lo huea A partir de ahora No es lo huea Ahora el costo De HP Es 3% Por segundo En vez de 10% En el momento De caspeo El daño base Del Sunray Lo redujeron En Bastante De 20 30 40 50 16 24 32 40 Pero sin embargo Mantienen los mismos Porcentajes que antes Y El máximo tiempo De Channeling Es exactamente Igual A antes 6 segundos 6 segundos Bueno 6 segundos Un damage Heal Increase Per second Claro 6 segundos Es el máximo Tiempo De ¿Cómo se llama? El tiempo Que requiere El Sunray Hasta estar A su máximo Potencial Empieza muy despacito Y va aumentando Hasta ser muy potente Así que dentro de todo Yo creo que este es un Lo mejoraba mucho Para late game Porque ahora va a poder Curar a los aliados El único problema Es que ahora Que no es lo huea Así que no sé Esto me parece Que va a afectar Bastante A la forma Que se juega Al Phoenix Lo hicieron Phoenix Lo hicieron Me parece Un poquito Más orientado Al late game Sobre todo Por este cambio De que redujeron El slow Que era muy importante En early Y en mid game Así que vamos a ver Cómo impacta Seguramente sea Un buen héroe Para pujear A partir de ahora Porque va a curar A los aliados No estoy muy seguro Cambiaron El Icarus Dive A ver El Icarus Se manda para adelante Haciendo daño Moderado En un periodo De tiempo Y elobriando A las unidades enemigas Durante un periodo De tiempo Ahora el Dive Puede ser cancelado En cualquier momento Usando su Pornoba O una subhabilidad Casteando Cualquier otro De tus hechizos No lo interrumpe Viaja 1400 unidades Que es bastante lejos Más que una daga 500 de De ancho Porque va y vuelve Es un Es Como acá dice Es un Una especie de óvalo Que hace Así que va 1400 para adelante Y tiene de De ancho el óvalo 500 unidades Tarda 2 segundos O sea Un segundo en ir 1400 unidades Y un segundo en volver Daño por segundo 10, 30, 50, 70 25% de slow Duración de 4 segundos Ah es verdad que Al Dive lo habían cambiado La versión anterior No me había acordado Coldown 36 segundos Mana 0 de mana cost Y cuesta 15% de HP Yo la verdad que no sé Que hacer del Phoenix Porque Esta habilidad La verdad que yo creo que Ayuda un poquito Al ganqueo Más que el anterior Pero la verdad que no sé Que hacer Tendría que jugarlo Y probarlo en el juego Para ver que Que es lo que cambia La verdad que Al Icarus lo están cambiando Muchísimo Desde la versión anterior Lo estuvieron cambiando Versión a versión Al Puck Le aumentaron el daño Base en 5 Muchísimo mejor Sobre todo porque El Puck Ahora va a poder competir Contra Ahora con este incremento De daño Yo creo que va a poder competir Mucho más fácil Contra héroes En el medio O en la línea larga Que es donde Donde generalmente Quieren poner al Puck Así que lo voy a hacer Un poquito mejor Mejor laneando No cambia absolutamente Nada más Al Puck nada Al Life Drain Que es el Ultimate Ahora le cambia Igual que en el Leon Le aumentaron el rango Que tiene que alejarse El héroe Para romper La cadena De 900 a 1100 Bastante lindo el cambio Ahora el Puck Va a poder tirar El Life Drain Y el enemigo Va a tener que correr Mucho más lejos Para poder alejar Para poder recortar El Como se llama La línea que los une Y le aumentaron Al Netherward El área De 700 De 1000 1300 1600 A 1600 Esto es un cambio Muy importante Muy muy importante No me sorprendería Ver que ahora todos los pugnas Empiecen a maxear Netherward En Early Game Había algunos Que metían Preferían Bueno el Blast Siempre lo querés tener Maxeado Para nivel 7 Pero había algunos Que ponían Maxeaban mucho más El Decrepify Que el Netherward Así que ahora con Netherward Van a hacer Con Netherward Nivel 1 Ya van a tener Ya van a tener El rango máximo Que es 1600 Perdón Como digo No me sorprendería Ver muchísimos más pugnas Con Decrepify Llegué con un punto En Netherward Ya está teniendo 1600 de rango Que es Lo que hacía Inútil antes A la ward de nivel 1 Que tenía 700 de rango Que era La ward nivel 1 Era prácticamente inútil Porque era muy chiquito El rango Así que ahora Va a ser muchísimo más viable Jugar pugnas Con Decrepify En vez de con Ward Siempre poniendo Un puntito Early En la Netherward Por supuesto Así que Para el pugna Yo voy a estar ajustando Mi skill build Un poquito Al Razor Eye of the Storm Que es el ultimate Le cambiaron El intervalo Entre golpe y golpe De 85 75 0,6 A 0,75 A 0,55 A 0,55 A 0,55 Y con Aganim A 0,65 A 0,55 A 0,45 Le bufieron el daño Y la cantidad de armadura Que reduce El Razor sigue jugando Prácticamente Va exactamente igual La única diferencia Es que ahora el ultimate Va a ser un poquito Más poderoso Al Rubik El Fatebolt Le aumentaron el daño En Bane Como llaman De 70 A 140 A 2,10 es 280, 75, 150, 225, 300. Le aumentaron un poquito el daño, no cambia absolutamente nada. Yo creo que este cambio es más estético de otra cosa, porque la mayoría de los hechizos están puestos en este intervalo, como se llama, escalan en estas proporciones. Por ejemplo, si no entren a la página de Herbe, fíjense el Nermor, fíjense cuál es el daño de las raíces, y se van a dar cuenta que son exactamente los mismos números que acá. Entonces, memorizarse estos números solo para el Rubik, yo creo que no tenía sentido. Mejor cambiarle un poquito los números y hacerlo un poquito más cómodo para los jugadores. Al Silencer le bajaron el cooldown del Global Silence. La verdad que este es un cambio muy lindo. Nunca supe por qué tenía tanto cooldown. Creo que es porque Ifrog tenía miedo de que las teamfights terminen siendo un stomp por parte del team que tenga Silencer. Pero esos 360 cooldowns era un cooldown muy, muy largo. Le aumentaron la duración. Esto la verdad es muy, muy interesante. Sobre todo en Early Game. Antes eran 3 segundos de duración del silencio. Ahora son 4. Así que eso lo hace muchísimo más potente en Early al Silencer. Le aumentaron la inteligencia en 6. Le bajaron el daño en 6. Así que ahora el Silencer va a pegar lo mismo que antes con golpes, pero con blades va a pegar un poquito más. Le cambiaron la duración del Curve of Silent de 5, 6, 7, 8 a 6. A ver, ahora la vida que drena va a ser en vez de 20, 30, 40 y 50. 20, 35, 50 y 65. Así que dentro de todo, si bien le bajaron un poquito, o sea, le bajaron la duración. Lo hicieron que drene más vida. Así que se mantiene prácticamente igual, solo que es más potente porque lo hace en menor tiempo. Lo hace en menor tiempo. O sea, si dura más, ¿qué prefieren ustedes? Que dure más y que saque el... o que dure menos. Lo ideal es que dure menos. Que haga el daño lo más rápido posible. Así que esto es un buff. Y el mana que drena también lo aumentaron. Así que... va a drenar más o menos el mismo mana y la misma vida, pero ahora lo va a hacer en un menor tiempo. Así que eso está muy bueno. La inteligencia robada por Last Word se la devolvieron al Claves of Wisdom. No sé por qué pone se la devolvieron. Porque este cambio es viejísimo. Creo que debe tener dos años por lo menos. Claves of Wisdom. Ahora roba inteligencia afuera del área. Si el silencer saca un kill. O sea, si ustedes matan a un héroe que justo se está, no sé, se está teleporteando o tira daga o se aleja a lejísimos de ustedes. De todas formas le va a seguir dando la inteligencia robada. Y ahora roba inteligencia de 850 al estándar de 900 de área. O sea, le aumentaron el área de roba inteligencia de 850 a 900. Como pueden ver, le aumentaron el área, pero esto no tiene que ver con un buff. O sea, sí, es un buff. Pero Icefrog lo cambió para llevar todo al estándar. Ven, el estándar es de 900. La mayoría de las auras tienen 900 de área. Porque antes había un despidol y cada aura tenía su propio rango. Entonces hacer que todas las auras tengan el mismo rango hace que sea muchísimo más fácil aprender. Y cambiaron Last Word con otro hechizo activo. Last Word. Selecciona a un héroe enemigo y le pone un debuff en él. O sea, le pone un efecto negativo. Mientras el efecto negativo esté activo, cualquier hechizo que castee el enemigo hace que se vuelva silenciado. O sea, que se silencie y tome daño. Si el hechizo negativo que ustedes le están tirando hace que se desaparece sin que el enemigo, ay, me esté trabando mucho, sin que el enemigo castee ningún hechizo, de todas formas van a ser silenciados y van a ser desarmados. Y van a llevar daño. Van a ser silenciados y van a ser desarmados. El debuff dura 5 segundos. El daño es de hasta 300 en nivel máximo. El silence y el disarm es de 6 segundos. El rango de casteo es de 900. El cooldown es de 12 segundos nada más. Y el costo de mana es de 100. Esto es una habilidad muy muy interesante. Porque ustedes piensen, si se lo tiran a un Zeus que tiene que tirar millones de hechizos. El Zeus, o sea, generalmente todos los héroes van a querer castear un hechizo antes de que termine la duración, porque si no los va a desarmar. Así que, se lo tiran a un Zeus y el Zeus queda silenciado durante 6 segundos y recibe 300 de daño. Ahora, se lo tiran por ejemplo a un Void, que no tiene muchos hechizos. Se lo tiran a un Void después de que tiró Time Walk. Así que el Void va a estar silenciado durante 6 segundos, pero además lo van a desarmar. Así que el Void va a ser un héroe que no va a poder tirar ni hechizos, ni va a poder pegar. Esta es una habilidad muy poderosa, muy muy poderosa. Sobre todo para tantos héroes que tienen muchos hechizos para castear, o para héroes que tienen pocos hechizos y recaen mucho en como se llama, en ataque físico para hacer su daño. Así que la verdad que esta habilidad es muy muy fuerte. Va a ser muy fuerte en Early y en Late Game. Así que vamos a ver cómo todos estos cambios van a afectar al Silencer. Yo creo que va a cambiar bastante la forma en la que se juega el Silencer. Al Sniper. Al Assassinate le aumentaron el rango de castigo en 500. Los procs del Headshot ahora no pueden ser evadidos. No sé qué es eso. La verdad no sé qué es evadir el Headshot. Debe ser algún bug o algo que me perdí. Le aumentaron la chance del Headshot de 25-35 a 40%. Siempre es 40%, gracias a Dios. Porque es muchísimo más fácil agitear si uno sabe que es un porcentaje constante. Le cambiaron el daño, le bajaron el daño para ajustar. Porque ahora como es 40%, en vez de 25% de un primer nivel corresponde que pegue muchísimo menos. Así que dentro de todo yo creo que le aumentaron el daño. En el máximo fíjense 90, en el máximo 75. Y acá en el nivel más bajo le bajaron porcentualmente el daño. Pero la verdad que a nivel máximo ahora está pegando 90. Y como la versión pasada también se lo habían subido, yo creo que a partir de ahora va a empezar a subir. Headshot para nivel 7. La verdad que 90 de daño bonus en 4 de cada 10 ataques es un montón. Le aumentaron la duración del stun. Uh, qué lindo. Ahora el stun dura 0,25 en todos los niveles. El Shrapnel. Ahora provee visión en el área. Esto es muy lindo. Va a servir sobre todo cuando los vengan a gankear y ustedes tengan que fobiar. Y le aumentaron el rango de castillo. Sí, esto era necesario. Esto va a cambiar un poquito la forma en la que se esquilea el sniper. Hace que el Shrampel y el Headshot sean muchísimo más efectivos. Hace que el sniper tenga muchísima más potencia. Sobre todo en early game. Y que en mid game no sea tan fácil de gankear. A ver, la Templar Assassin. A la Sonic Trap. Ahora requiere un tiempo para construirse. Empieza en 30% de slow. O sea, cuando ustedes la tiran, ahora en vez de slowear por 50% directamente va a slowear por 30%. Y por cada segundo va a aumentar en un 5% hasta que alcance el 50% del slow que era lo que tenía antes. Esto es un Nerf. Va a hacer que sea muchísimo más fácil escapar de la Lanaya. Sobre todo si los está siguiendo. Porque antes lo que hacía la Lanaya les tiraba todo el tiempo slow por 50%. Así que ahora si la Lanaya los está siguiendo les va a tener que tirar slow de 30 en vez de 50%. Al Terrorblade le aumentaron el daño de la Metamorphosis. No cambia demasiado. Esto es un cambio muy lindo. Pero como la Metamorphosis tiene un cooldown tan alto, no tiene un impacto en la línea. Sino que hace que sea un poquito más fácil pushear o bankear. Pero el aumento del daño se agradece pero nada más. Le bajaron el daño al Ravage, que es el Ultimate del Tide Hunter. En bastante. Sobre todo en los niveles bajos de 250 a 200. Es un Nerf que le va a pegar bastante duro al Tide. Porque el Ravage en nivel 6 era uno de los skills más fuertes del juego. Y así que ahora lo están haciendo un poquito más fuerte. Ojo, sigue siendo muy muy fuerte. Pero ahora va a ser un poquito más débil. Al árbol le aumentaron la fuerza ganada por nivel en 0.5. Así que lo hacen bastante más tanque. En nivel 10 va a tener 5 más de fuerza. 5 más de fuerza son 80 de vida. Y al Living Armor, que es la habilidad que cambiaron en la versión pasada. Que la podes tener, como se llama, rango de gasteo global y que se yo. Le aumentaron la regeneración. O sea, el árbol va a ser un héroe muy 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 lindo. Sobre todo porque es un babysit global. O sea, puede cuidar a cualquier héroe del mapa de forma global. Y ahora que le aumentaron la regeneración de HP. Es un skill más bueno. Antes era un skill muy muy bueno. Ahora es un skill increíble. Al Venomancer. Al Venomous Kale le cambiaron el costo de maná de 90, 105, 120, 125. Esto es un nerf porque el Venomancer generalmente se basaba en... ¿cómo se llama? Es un muy buen ganker. O sea, que los 35 de maná que le cuesta en nivel 1, no se compensan por los 10 de maná que tenía que pagar en nivel 4. Por los 10 de maná extra que va a tener que pagar ahora en nivel 4. Así que esto es un nerf para el Venomous Kale, sobre todo en los primeros niveles, que es donde era muy importante. Donde el Venomancer no tiene mucho maná, ahora va a tener que pagar más. El daño inicial del Venomous Kale lo cambiaron de 50, 70, 70, 100 a 25, 50, 75, 100. O sea que ahora el Venomous Kale es muchísimo peor en nivel 1 y nivel 2. Porque cuesta más maná y hace menos daño. Al Venomous Kale daño por la instancia lo cambiaron de 10, 20, 30, 40, 50 a 15, 30, 45, 50. Le aumentaron el daño por tick para compensar esto. Sin embargo yo creo que fue un nerf dentro de todo. Porque le bajaron el daño inicial que es lo más importante. Ustedes querían hacer la mayor cantidad de daño lo más rápido posible. No esperar 15 segundos para que estos 5 extra de daño puedan compensar los 25 de daño inicial que perdieron. Y al Poison Sting le cambiaron la duración de 7 a 6, 7, 8, 9. Así que dentro de todo lo buffearon un poquito más en niveles altos y lo nerfearon en niveles bajos. El Venomancer como era un muy buen ganker en los primeros niveles yo creo que esto le corresponde un nerf. Al Warlock al Infernal le cambiaron el daño de ataque de 50 a 75, 100 a 75, 100, 125. Le aumentaron el daño bastante, se lo aumentaron en 25. Eso es un muy lindo cambio para el Warlock. Lo va a hacer muchísimo mejor pusher y mejor anti pusher. Al Winter Wayburn que es el héroe que agregaron en la versión pasada. Al Arctic Burn debuff le aumentaron la duración de 4 a 5 segundos. Creo que este era el ataque que quemaba una proporción de la vida del enemigo. Así que esto va a hacer que sea un poquito más fuerte. Al Cold Embrace le cambiaron el Cold Embrace de 14 a 17, 16, 15, 14. Es un nerf sobre todo en los primeros niveles. Es una habilidad que te permitía ser invulnerable a ataques físicos y te regeneraba vida. No cambia demasiado porque el incremento de cooldown es muy bajito. Splinter Blast, el proyectil inicial del Splinter Blast le cambiaron la velocidad de 1,5 a 1,35 segundos. Eso hace que sea un poquito más rápido la velocidad de proyectil. Nada de otro mundo. Y al Winter's Curse, que es el Ultimate, le cambiaron el ulti del 90 a 90, 80, 70. Así que dentro de todo no cambia demasiado este héroe que es nuevo. No cambia demasiado. Le cambiaron un poquito el daño del cooldown a ulti. Le mejoraron la velocidad de proyectil. Le subieron un poquito el cooldown Brace. Y le subieron la duración al Arctic Burn. Así que no cambia demasiado. Se sigo jugando de la misma forma. El Witch Doctor. El Aghanim, ahora en vez de pegarle a 3 objetivos, va a rebotar en 5 objetivos. Osea, el Witch Doctor antes lo que hacía cuando uno tiraba la Death Ward, le podía pegar a 3 objetivos diferentes. Ahora lo que va a hacer es que el ataque de la Death Ward pueda saltar en 5 objetivos. Así que esto yo creo que es un buff. Aunque llegar a tener Aghanims y que haya objetivos en rango, es muy raro. Esto es un buff que hace que el Witch Doctor con Aghanim sea muchísimo más fuerte de lo que era. La Death Ward, Multi Attack. La Ward anterior, osea la Ward con Aghanim. El Bounce se lo incrementaron de 550 a 650. Osea hace que sea muchísimo mejor de lo que era antes, perdón. Porque no había leído el cambio de abajo. Porque ahora ustedes le pegan a un héroe con la Death Ward. Y el ataque va a poder rebotar muchísimo más lejos de lo que podía rebotar antes. Y le bajaron el cooldown de 90 a 80 segundos. Así que hace que sea muchísimo más fácil tenerlo. Sobre todo en late game, que estos 80 segundos es la muerte esperando muchísimo. Al Zeus le aumentaron el daño del ulti. Muy poquito pueden ver, creo que es 15 de daño. No modifica absolutamente nada. Y le aumentaron el daño con Aghanims en 40 de daño. Nada de otro mundo. A ver. En los ítems. A las botas. Le bajaron el precio en 50 de oro. Y a todas las botas, menos a las Boots of Travel, le redujeron la velocidad de movimiento en 5. Yo creo que este cambio Icefrog lo hizo porque hay muchos héroes que tienen velocidad de movimiento incrementada. Como por ejemplo el Lycan, el Vara y demás. Y cada vez hay más ítems que hacen que vos te puedas mover más rápido. Además que Icefrog estuvo buffeando en las últimas versiones la velocidad de movimiento de los héroes. Así que bajarles la velocidad de movimiento a los ítems estos es un poquito para contrarrestar los buffs que viene dando. Y para hacer que las runas como el Haste y demás sean un poquito más efectivas de lo que eran antes. Al Armlet le cambiaron el cooldown de 1 a 2 segundos. No, cambia absolutamente nada. Al Force Staff le cambiaron el Recipe. Antes requería un Staff of Wizardy, un Quarter Staff. El Recipe costaba 2.400. Y ahora requiere un Staff of Wizardy, un Ring of Regeneration y un Recipe de 1000. Cuesta 50 menos de lo que costaba antes. Pero en vez de dar 10 de inteligencia, 10 de daño, 10 de velocidad de ataque. Da 10 de inteligencia y 3 de regeneración. Yo creo que este es un cambio muy lindo. Porque hace que el Force Staff sea muchísimo más amigable en héroes como llaman supports que en carries. Porque un carry se beneficiaba mucho del daño y de la velocidad de ataque. Por ejemplo un Obsinda Destroyer, un Silencer y demás. En cambio el support, la verdad que el daño y la velocidad de ataque no le importaba. Y ahora que se arma con un Ring of Regeneration que cuesta 350 que lo pueden comprar en Early. Que ayuda muchísimo los supports. Van a poder armar el Force Staff. Además, acuérdense que con botas y Ring of Regeneration pueden armar Tranquila Boots. Así que yo creo que vamos a ver muchísima gente que va a comprar botas. Va a combinar con un Ring of Regeneration. Para poder comprar Tranquil Boots. Que son unas botas muy muy lindas. Después, cuando tenga suficiente oro, va a desarmar las Tranquil Boots. Para poder tener las botas normales, el Ring of Regeneration. Y con ese Ring of Regeneration comprar el Force Staff. Así que dentro de todo esto es un cambio que yo creo que es un buff importante al Force Staff. A los Nulls le bajaron el Custom 10. Me parece que la versión pasada también se lo habían bajado un poco. Así que es muy lindo. Porque los Nulls Talimans eran prácticamente inútiles. Al Rodofatos, que era un ítem muy poco popular. Le aumentaron el rango de Castillo de 800 a 1200. Un muy buen cambio. Ahora sí que es un ítem muy lindo para gankear. Y le aumentaron el Load del 50 a 60%. Así que dentro de todo, mejoraron bastante el ítem. Ahora se puede, por ejemplo, castear el Creeple desde la Fog. En vez de tener que mostrarse. Y al Shadowro Amulet le bajaron el Fade Time de 2.75 a 2.6 segundos. Prácticamente inútil sigue siendo el ítem este. Así que esos son los cambios. Espero que les haya gustado. Y ya la próxima vez voy a estar trayéndoles una tutorial de Dota o una replay profesional. Así que espero que les haya gustado el análisis. Si tienen algo para preguntar con respecto a los ítems y demás. O los héroes. Déjenlo en los comentarios. Y nos vemos la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!